Hola a todos, bienvenidos al curso de Métodos Matemáticos 2. Hoy vamos a terminar con la parte de transformadas de Fourier. Vamos a describir lo que son las propiedades que tiene la transformada de Fourier. En la clase anterior vimos lo que eran básicamente la definición y calculamos un tipo de transformada de Fourier, pero más o menos ya pueden imaginar que calcular transformada de Fourier, por definición, más que nada es saber hacer las integrales. O sea, no requiere mucha más experiencia en calcular integrales de ese tipo. O sea, no requiere trucos especiales, simplemente integrar. En ese sentido, ustedes ya son capaces de calcular una transformada de Fourier de cualquier función. Simplemente lo más complicado es hacer la integral propiamente tal, de las cuales ustedes pueden utilizar, por ejemplo, variables complejas, que es lo que vimos anteriormente en la primera parte del curso. Como son integrales de menos infinito a más infinito, en el caso de que aparezca alguna polos o singularidades, pueden utilizar la gracia de que pueden cerrar con un círculo o dependiendo de la forma de la función que quieren integrar, pueden trabajar de esa manera. Muy bien, entonces vamos a empezar con la clase y seguir con las propiedades de las transformadas de Fourier. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a ver distintas propiedades que tiene la transformada de Fourier. La primera de todas, simplemente analizando lo que es la definición de la transformada de Fourier, nos podemos dar cuenta que, a pesar de que la función f, la f inicial, la f pequeña, entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que nuestra transformada de Fourier, vamos a ver el color. La transformada de Fourier, que depende de K, es 1 partido por raíz de 2pi, por la integral entre menos infinito e infinito, de la función a la cual le queremos la función original, la función de partida, por e a la i, kx integral de x. Aquí hay que analizar distintas cosas con respecto a la transformada de Fourier. Primero que nada, x pertenece a los reales, k pertenece a los reales, y también f de x, es una función de variables, con salida reales, que es lo más general que va a aparecer acá, es que nuestra función f de k, en el caso general, va a pertenecer a los complejos. O sea, como sea, debido a que tenemos un e a la i, kx, lo más natural es que sea una función que depende de los complejos. Entonces, una de las cosas que podemos saber, o que podemos extraer simplemente de la definición, es el hecho de que, ¿Qué pasa si evaluamos nuestra función en menos k? Entonces, en este caso, si evaluamos en menos k, básicamente implica que todo el cambio va a ser afectado solo en el argumento de la exponencial, y esto va a ser 1 partido por la raíz cuadrada de 2pi, integral entre menos infinito e infinito, ya que k no es una variable de integración, es solamente el argumento que va en la exponencial compleja, entonces esto va a ser f de x por e a la menos i kx de x. Entonces, si nos damos cuenta, esto que está acá, aparte de tener un menos ahí, si calculásemos lo que es el complejo conjugado de la función f de k, que está ahí arriba, entonces digamos si queremos calcular f de k conjugado, eso va a implicar que tenemos que conjugar toda la integral, y en este caso recuerden que la operación conjugada es un operador lineal, o sea, la suma, o sea, el conjugado de a más b, a más b conjugado es igual a conjugado más b conjugado, y una integral, sea como sea, recuerden que una integral se puede aproximar por una sumatoria, de distintos términos, entonces básicamente la integral, el complejo conjugado de una integral, es básicamente la integral del complejo conjugado, entonces esto básicamente va a ser 1 partido por raíz de 2pi, por la integral de menos infinito a infinito, el complejo conjugado de f conjugado de x, por el conjugado de e a la i kx conjugado de x, de x, al ser una variable real no tiene conjugado, lo otro que va a pasar, es que como f de x es real, entonces su complejo conjugado es básicamente la misma función, y este término que está acá, el complejo conjugado de e a la i kx, ustedes ya saben que es e a la menos i kx. Eso que va a implicar que nuestra función que está acá, si tomamos el complejo conjugado, va a corresponder a la misma integral que tenemos acá. Entonces una de las primeras propiedades que va a tener la transformada de Fourier, es básicamente que el complejo conjugado de la transformada de Fourier, va a corresponder a la transformada de Fourier evaluada en menos k. Esto va a ser una propiedad simplemente de leer lo que es la definición de transformada de Fourier. Lo mismo pasaba, si se acuerdan, cuando trabajamos con la serie de Fourier, en la representación de suma de exponenciales complejas, que los coeficientes, el coeficiente de, el coeficiente de C sub n conjugado, era igual al C sub e volado en menos n. Esto es la misma idea que está detrás, que básicamente el mismo hecho de la transformada de Fourier, al ser e a la i kx, nos permite relacionar lo que es la transformada con argumento negativo, con el complejo conjugado. Ahora, que otra cosa es importante, es que el hecho de que, al igual que lo que sucedía con los coeficientes de la serie de Fourier, que dependían, o iba a tener una cierta estructura, dependiendo si la función era par, la función de entrada era par o impar, en el caso de la transformada de Fourier va a suceder lo mismo. Entonces, en ese sentido, si vamos de nuevo a ver lo que sucede, ¿Dónde hay que decir? Vamos a abrir otro ojo. Por ejemplo, por definición, la transformada de Fourier va a ser, bueno, 1 partido por raíz de 2pi, integral, f de x, e a la i, kx de x. Si f de x es par, eso implica que, si yo tomo f de x, y la evalúo en menos x, básicamente no hay un cambio de signo en mi función. Y por lo tanto, mi integral, que es entre menos infinito, infinito, sería, en principio, por esta parte, lo equivalente al doble del integral de 0 a infinito. Pero aquí no vamos a usar ese argumento, pero sí, lo que podemos hacer es expandir nuestra exponencial compleja, ya que recuerden que la exponencial compleja, e a la i, kx, tiene una expresión que depende del coseno del argumento de la exponencial, más i veces el seno del argumento de la exponencial. ¿Cuál es la gracia? Que la función coseno es una función par, y la función seno es una función impar. Y eso va a significar que, si estamos integrando una función par o impar, entonces digamos que nuestra transformada de Fourier, ahora expandida, simplemente depende de dos tipos de integrales. La integral de la parte de coseno, que va a ser f de x, coseno de kx, de x, más i veces, la integral, que está ahí, de f de x, por seno de kx, de x, y el punto es que, si nuestra función f de x, es una función par, en el caso de la función seno que es impar, esta integral nos va a dar cero, esta integral en principio, va a ser cero, y por lo tanto, si f de x es par, la única integral, o la única parte de la integral, que sobrevive, es la que está acompañando al coseno. Entonces en ese sentido, no vamos a tener, que la transformada de Fourier, ni siquiera hay que transformar, hacer la parte con la expresión compleja, podemos directamente utilizar, la función coseno, evaluada, en el término. Ahora, ¿qué va a implicar eso? ¿Qué otra lectura podemos sacar de acá? Recuerden que f de x, es real, la función coseno de kx, donde k es real, y x es real, es una función real, por lo tanto, una de las cosas importantes, es que la función f de k, en el caso de una función par, va a ser, una función, con, salida, de valores reales. Lo mismo pasaba, con los coeficientes c, ¿se acuerdan los coeficientes, de la expansión de la serie de Fourier? Cumplían la misma propiedad, que si estábamos haciendo la serie de Fourier, de una función par, con respecto a donde estamos integrando, básicamente notaban que los coeficientes eran todos reales, y si, y en el caso contrario, ya más o menos pueden intuir que, si f de x, es impar, el único término que va a sobrevivir, va a ser, el de la parte, de la integral con seno, ya que es la parte con coseno, como hay impar, con par, nos va a dar una integral par, o sea, una integral impar, en, un dominio, en un, en un, en una región de integración, que es, simétrica, entonces, va a tener contribución cero, y por lo tanto, en este caso, nuestra función k, la transformada de Fourier, va a ser simplemente, i veces partido por raíz de 2, la integral entre menos infinito, infinito, de f de x, de seno, de kx, de x. ¿Qué va a implicar esto? Al igual que lo que hicimos anteriormente, la función f de x, es real, la función seno de kx, es real, por lo tanto, esta integral es real, y eso va a implicar, que nuestra función, f de k, va a ser 100% imaginaria, o sea, es proporcional a i veces, un número real, lo mismo pasaba, con los coeficientes, entonces, en ese sentido, nuestra integral, nuestra, la paridad, que tenga la función, que sea su parte par o impar, nos va a estar entregando, información relevante, sobre, la transformada de Fourier, probablemente tal, la parte de su parte real, y la parte imaginaria, entonces, eso, más adelante, va a ser importante, ya que, vamos a empezar a ver, otro tipo de propiedades, dado el hecho, de que nuestra función, es par o impar, o que, generemos una imparidad, en una función, por ejemplo, podemos tener una función, que es par, centrada en el origen, pero, si generamos, algún tipo de traslación, en nuestro parámetro, o sea, en vez de que sea, la función evaluada en x, podría ser una función, evaluada en x, menos a, o más a, en ese sentido, nosotros estamos generando, una asimetría, y eso se va a manifestar, ya sea en la parte real, de la transformada de Fourier, o en la parte imaginaria, de la transformada de Fourier, dependiendo, si esa traslación, genera, que nuestra función, se vuelva más par, o, genere, que nuestra función, se vuelva más impar, o hay un mix, ya, entonces eso, una de las cosas importantes, va a ser, eso que está ahí, lo otro importante, el mismo hecho, que vimos antes, que, aparte de que sea, una función, imaginaria, si evaluamos, f, en menos k, si se dan cuenta, la única función, que es impar, o sea, que es impar, el cambio de signo de k, es seno, entonces, esto va a ser, simplemente, menos, f de k, quiere decir, que es una función impar, ahora, si hacemos el complejo conjugado, nosotros ya sabemos, por la propiedad, que vimos antes, esto va a ser igual a, el complejo conjugado, de f de k, ya, ya que esa es la propiedad, del complejo conjugado general, independiente de que sea, para impar, mientras que esta que está acá, si yo hago un intercambio, en k, a menos k, perdón, la evaluo en menos k, va a ser exactamente, igual a f de k, debido a que, la función coseno, es par, bajo el cambio de signo de, el parámetro k, de la variable k, ya, entonces, todas esas cosas, simplemente estamos analizando, lo que es la definición, de transformada de Fourier, no, no estamos haciendo, ninguna matemática, más complicada, que simplemente, leer, lo que es la definición, de transformada de Fourier, y empezar a extraer, información, que nos puede ser útil, más a futuro, más adelante, ya sean, al nivel del curso, pero, o, en otro curso, o en otro tipo de, tema, donde necesiten, involucrar, algún tipo de, transformada de Fourier, muy bien, que otras propiedades, tiene la transformada de Fourier, o sea, si esta es la transformada de Fourier, no es, no es tan popular, solo por, por, porque usa, exponenciales complejas, sino porque tiene un set de propiedades, que hace, la matemática, en torno a ellas, relativamente sencilla, pero también, con un montón de aplicaciones, no sé, otras propiedades, que tiene la transformada de Fourier, es por ejemplo, la propiedad de traslación, o sea, simplemente, nosotros podríamos, querer calcular, la transformada de Fourier, de una función, que ha sido, trasladada, en el eje X, con una cierta cantidad, y ver, que en realidad, no tenemos que calcular, la transformada de Fourier, desde primeros principios, simplemente, podemos relacionar, la traslación, con la transformada de Fourier, original, con la transformada de Fourier, donde nuestra función, solo depende, de la variable en sí, entonces, por ejemplo, en ese caso, aunque ya lo están, más o menos, viendo en la diapositiva, nosotros tenemos que, traslación, eso va a significar, si por ejemplo, si yo tengo una función, f de X, una traslación, significa, que, bueno, voy a cambiar, el parámetro, X, por un término, por ejemplo, menos A, eso significa, que yo podría tener, una función evaluada, en, Y, griega, que sería, mi nuevo sistema, de coordenadas, un sistema de coordenadas, donde lo he movido, un poquito, hacia la derecha, y el resultado, deberíamos poder, calcularlo, sin necesidad, de pasar por la integral, y realizar la integración, a mano, ¿ya? Eso, esto que estamos viendo acá, es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se trabaja, en mecánica cuántica, en lo que se conoce, también, posteriormente, como teoría de campos, cuando se empieza, a entender, los efectos, que tiene la, traslación, del espacio, o sea, si yo hago un cambio, un cambio de referencia, donde me muevo, hacia la derecha, un poco, y quiero entender, mi sistema físico, eso va, va a empezar a, generar distintos tipos, de efectos, que se transforman, en, propiedades, como la conservación, del momento, lineal, o conservación, de energía, si hacen, un cambio, en el tiempo, una traslación, en el tiempo, etcétera, etcétera, entonces, todo eso, va a tener, distintas, consecuencias, que ahora, lo estamos viendo, desde el punto, muy básico, de cómo cambian, las fórmulas, pero, que tienen, implicaciones, en el mundo físico, o por lo menos, en la interpretación, del mundo físico, y nos permite, hacer, predicciones, sobre, comportamiento, de sistemas, entonces, en este caso, una traslación, básicamente, significa, que yo paso, de mi variable, x, a una variable, y, donde, están relacionados, por un cambio, de este estilo, simplemente, le sumo, o le resto, una constante, entonces, ¿qué va a significar, en eso? o sea, si yo tengo que, en vez de llamarle, f, f de i, imagínense, que yo quiero calcular, la transformada de Fourier, le voy a poner aquí, el parámetro a, para identificar, que una transformada de Fourier, es distinta, entonces, sobre, la función, f de y, o bueno, f de x, a, entonces, básicamente, si yo quiero hacer, esa transformada de Fourier, porque es la que, yo estoy interesado, tengo una, una función, que, yo la puedo escribir, de esa manera, a la y, kx, de x, yo lo que puedo hacer, básicamente, es decir, bueno, yo estoy integrando, entre menos infinito, y más infinito, si muevo el eje real, una cantidad finita, a, o menos a, mis límites de integración, no van a cambiar, van a seguir siendo, evaluado, mi integral, hasta infinito, entre más menos infinito, entonces, en este caso, yo puedo hacer, lo que, lo que siempre se hace, si voy a hacer un cambio variable, lo tenemos allá arriba, en el sentido de que, y, es ahora, x menos a, de tal manera, que el diferencial de y, ahora es simplemente, el diferencial de x, ya que a, es un parámetro constante, y en ese sentido, nuestra integral, f de a, en k, se va a transformar, básicamente, en, una partícula raíz cuadrada, nuestros límites de integración, se mantienen igual, ahora, f, es, básicamente, es f, la función f, pero la valorada en y, y, lo que antes era x, ahora va a ser, y más a, entonces, nos va a quedar, e a la i, k, de y más a, integrado, sobre, de y, cuál es la gracia de esto, que, k es un parámetro, a es un parámetro, o sea, digamos que, k es una variable, pero no, para la integral, le da lo mismo, no es parte de la integración, probablemente tal, entonces, este objeto que está acá, el término, i, k, a, yo lo puedo sacar fuera de la integral, como un parámetro, global, como un número, que multiplica toda la expresión, entonces, básicamente, lo que estamos obteniendo, es que, este factor que está acá, va a ser, e a la i, k, a, por, uno partido, por la raíz de dos pi, por la integral, entre menos infinito, infinito, de f de y, de e, a la i, k, y, de y, y esto que está acá, nosotros ya lo conocimos, y es básicamente, la transformada de Fourier, de nuestra función, sin la traslación, entonces, ¿qué estamos logrando acá? Es básicamente que, independiente del valor de la traslación, que estamos haciendo, no necesitamos, calcular la transformada de Fourier, de la función trasladada, simplemente, ya sabiendo, cuál es la transformada de Fourier, de la función, original, podemos relacionarla, con cualquier, cambio, con cualquier, cambio en sí, o sea, en ese sentido, estamos diciendo que, la transformada de Fourier, de nuestra función trasladada, es simplemente, e a la i, k por a, por, f de k, f de k, conocido, porque ya lo calculamos, conocido, y, ¿cuál va a ser la única relación? Es que, estamos incluyendo, un, una fase compleja, un término, e a la i, teta, que nos va a estar relacionando, cómo eso se comporta, bajo traslaciones, o sea, el hecho de que, no tengamos que calcular, la transformada de Fourier, trasladada, ya nos ahorra un montón de trabajo, ya sabemos que, el único efecto que va a tener, una traslación, en el eje x, es, una rotación, en el plano complejo, o sea, que va a estar una rotación, en función de, e a la i, k, o sea, si nosotros cambiamos k, si k lo pensamos, que es una variable, que va creciendo, se lo queremos graficar, esto, va a estar asociado, a un término, que va a agregar, una parte real, a la parte real, de nuestra transformada de Fourier, que va a estar relacionada, con la parte coseno, y la otra, con i veces seno, de la función, o sea, va a introducir, un comportamiento, oscilatorio, en las partes reales, e imaginarias, de nuestra transformada de Fourier, ya, entonces, eso va a ser, una de las primeras aplicaciones, que, no necesitamos calcular, nada del otro mundo, simplemente, agregar un factor, e a la i, k por a, entonces, si agarramos, por ejemplo, la transformada de Fourier, que hicimos en la clase anterior, que era, la transformada de Fourier, de una gaussiana, ustedes saben, que las gaussianas, una de las gracias, que tiene, es que, nos permite, describir, el comportamiento, de un sistema, cuando tenemos muchos números, una distribución, de población, pero no necesariamente, la distribución de población, tiene que tener, un promedio, centrado en cero, o sea, el caso más general, es que tengamos, una población, que tiene un cierto, promedio, y una cierta distribución estándar, que no necesariamente, tiene que ser cero, centrada en el origen, puede ser el promedio, como los promedios, de nota del curso, no están, en nota uno, que sería la más baja, o la nota cero, o un puntaje cero, sino que está trasladado, un cierto puntaje, hacia arriba, dependiendo de, como usted, le haya ido la prueba, entonces, si quisiéramos calcular, la transformada de Fourier, de una gaussiana, genérica, el caso más general, sería incluir, que, el promedio, de nuestra distribución, no está, directamente en cero, entonces, de esa manera, nosotros podemos hacer, el cálculo súper rápido, ya que, nosotros ya sabíamos, lo que hicimos en la clase anterior, que la transformada de Fourier, de una gaussiana, con promedio cero, aquí, el promedio de, de x, es cero, él, va a tener una, una transformada de Fourier, donde, el resultado, es también otra gaussiana, y eso va a implicar, que, si hacemos una traslación, sobre el parámetro x, ahora, nuestro parámetro, está ahí, es el y, que estábamos viendo antes, es x menos a, ya sabemos que, lo que implica tener, x menos a, significa, multiplicar, por una fase compleja, y a la y, k por a, por, lo que es, la transformada de Fourier, original, con promedio en cero, entonces, sin necesidad, es complicarse nuevo, con la integral, de una gaussiana, esta vez, de un término, con término lineal, etcétera, etcétera, el cálculo, se puede hacer súper rápido, y tenemos la familia, de, gaussianas, con promedio, el valor que queramos, y con desviación estándar, el valor que queramos, y vamos a tener, su desviación estándar, que es lo interesante, primero que nada, que sigue teniendo, un comportamiento gaussiano, sigue siendo una gaussiana, por lo menos, en módulos, o sea, si yo le saco el módulo a esto, el e a la i ka, tiene módulo 1, pero va a seguir siendo, una gaussiana, original, solamente que, el término, exponencial, complejo, va a introducir, oscilaciones, en el sistema, entonces, eso es lo que podemos ver, por ejemplo, en matemática, aquí tenemos, una distribución gaussiana, como siempre, y acá la distribución gaussiana, lo que estamos haciendo, ahora estoy mostrando aquí, claro, el término mu, es nuestro promedio, y si se dan cuenta, yo lo puedo mover, si tengo el promedio igual a cero, vamos a cambiar el mu, que vaya, que haya 100 saltos de 0,5, para que sea más fácil centrarlo, entonces, si nosotros estamos, en el valor centrado, vemos que es la gaussiana, que nosotros, calculamos, la transformación de Fourier, en la clase anterior, y también, el mismo efecto, tiene, si es que nosotros, cambiamos la deviación estándar, nuestra distribución, se hace más plana, o no, independiente, de donde esté el promedio, si yo lo muevo, el promedio, la campana, cambia de posición, el centro de la campana, cambia de posición, y la deviación estándar, tiene su efecto, de hacer una distribución, más plana, o más, puntiaguda, con respecto al promedio, ya, entonces, si hacemos la integral, si hacemos la transformada de Fourier, como les decía, la transformada de Fourier, va a considerar distintos términos, la parte que va a ser, transformada de Fourier, probablemente tal, y, los términos asociados, con la parte real, imaginaria, que están asociados, con el coseno, y el seno, de nuestra función, de nuestro término, K por mu, en este caso, ya que le puse, el número, en la letra mu. Entonces, igual que antes, lo que tenemos acá, a la derecha, es una distribución gaussiana, centrada en, menos 10, aquí está, menos 10, y lo que tenemos acá, sería la transformada de Fourier, de esa distribución, lo que está en azul, viene siendo la parte real, o sea, la parte que está multiplicada, por el coseno, de K por A, y la parte que está en naranja, es la parte que está relacionada, a ver si lo puedo agrandar un poquito más, para que lo vean mejor, a ver, con 150, no, con 150, ya se ve, 25. Entonces, la parte que está en naranja, corresponde a la parte imaginaria, la parte que está en seno, entonces, si se dan cuenta, primero que nada, lo que está en gris, viene siendo la parte, el valor absoluto, de la transformada de Fourier, nueva, que es solamente, la gaussiana, y lo que está en gris por abajo, es menos, el valor absoluto, simplemente para hacer la envolvente, de lo que estamos calculando, ¿qué es lo primero? Lo primero, el efecto de, la desviación estándar, si yo la hago más chica, o sea, si la hago más plana, mi distribución original, se hace una distribución, en el espacio K, más punta aguda, que era el efecto, que habíamos visto la vez pasada, y por otro lado, si yo cambio, el promedio, de mi distribución estándar original, nosotros podemos darnos cuenta, que a medida, que nos vamos acercando, o sea, cuando el promedio, el término mu, o el término A, que es lo que les mostré en la velocidad, es más grande, tenemos un factor, E a la I, K por A, entonces, eso va más rápido, girando, y por eso es una oscilación mucho más rápida, y se ve aquí, que tiene muchas vueltitas, debido al seno y el coseno, pero a medida que el promedio, se va acercando a cero, vemos que, la frecuencia de oscilación, es mucho menor, hasta que llegamos al punto, cuando mu, es exactamente cero, que quiere decir, que no hemos hecho ninguna traslación, que vemos, que directamente, tenemos la curva azul, que está por arriba, que coincide, con la, con la gaussiana, por arriba, esto le debería haber cambiado, el color, haberle hecho un, a ver si lo puedo cambiar rápido, 0.05, no, está muy grueso, bueno, 0.05, ahí tienen la parte que, la otra parte, la voy a poner acá también, ahí para que se vea mejor, lo que es, la parte de seno y coseno, entonces claro, cuando nos vamos al límite, cuando tenemos promedio cero, la curva azul, coincide completamente, con lo que es la gaussiana, original, en el espacio, de transformada de Fourier, mientras que la parte imaginaria, es simplemente cero, directamente cero, el efecto, de la desviación estándar, lo que ya veíamos, achata, hacemos, más puntiaguda, o más plana, la transformada de Fourier, dependiendo, de forma inversa, a lo que ocurre, con la distribución, en el espacio X, independiente, de que es muy picada, la distribución, en la transformada de Fourier, si yo cambio el promedio, ven como, empiezan a aparecer, los distintos, oscilaciones, pero sea como sea, las oscilaciones, están contenidas, dentro de lo que es, la transformada de Fourier, con traslación igual a cero, con un promedio igual a cero, entonces ahí pueden ver, visualizar, el efecto, que tiene esto destacado, muy bien, que otra cosa, otra propiedad que es importante, es, el hecho, de que, las funciones, pueden tener, crecimiento, o decaimiento exponencial, que quiere decir, por ejemplo, cuando tienen un sistema, un, un sistema, un sistema de partículas radioactivas, estas van decayendo, con un factor, e a la menos, el, la tasa de decaimiento, por el tiempo, en el sentido, de que a medida, que va pasando el tiempo, se van quedando con menos, partículas, pero estas partículas, no decaen, simplemente con una tasa, como, siempre van, con un dequecimiento exponencial, o sea, después de un cierto tiempo, de la mitad, después la mitad de la mitad, y así, hasta, a medida, que van avanzando en el tiempo, entonces, también podríamos tratar, de ver, qué efecto tiene eso, en nuestra transformada de Fourier, entonces, por ejemplo, si nosotros estamos calculando, una transformada de Fourier, de una función g, y nos damos cuenta, que nuestra función g, la podemos descomponer, en términos, de una función, f, que tiene transformada de Fourier, conocida, multiplicada, por, un factor, e, a la, a por x, vamos a tener el mismo efecto, vamos a poder introducirlo, y nos vamos a poder dar cuenta, que, este fenómeno, lo vamos a poder relacionar, con, la transformada, original, entonces, por ejemplo, esto sería el crecimiento, decaimiento exponencial, un caso típico, decaimiento exponencial, es cuando tienen, por ejemplo, donde tienen una combinación, de, decaimiento exponencial, tienen un péndulo, y este péndulo, ustedes están considerando, el roce con el aire, la viscosidad, la resistencia del aire, más o menos, ustedes lo que deberían ver, es que cuando el sistema, empieza a funcionar, el sistema oscila, pero poco a poco, se va quedando sin energía, y, por lo general, la envolvente, que en una forma, como, en este caso, menos a por x, ya que va decreciendo, a medida que avanza el tiempo, por t, ya, por arriba y por abajo, tiene una, entonces, en este caso, nuestra función, o sea, que nuestra función g, de x, sería la función azul, más o menos, nosotros la podríamos aproximar, o, correspondería a una función, f de, de x, que sería una función seno, o coseno, por un término exponencial, decreciente, en este caso, a por x, con a, menor que cero, ya, entonces, en ese sentido, sacarle la transformada de Fourier, no es solamente, por, por querer hacer una operación matemática, sino porque, ya sabemos que la transformada de Fourier, nos entrega la información, sobre qué frecuencias, el sistema, eh, tiene respuestas, el sistema físico, tiene componentes, ya, no es por simplemente, por sacarle objetos, entonces, claro, si tenemos una función seno, que es bastante bonita, sabemos la frecuencia directa, pero si tenemos una función, que aparte, está decreciendo, ya no es simplemente, una frecuencia pura, va a tener, otros términos, asociados con esto, muy bien, ¿qué significa eso, de nuestro punto de vista matemático? es que, si nosotros queríamos, queremos calcular, la transformada de Fourier, de la función g, y queremos hacer la definición, de la función g, propiamente tal, integrada en término infinito, y finito, de la función g de x, por e, a la i, kx, que sería la transformada de Fourier, por definición, nos podemos acordar, que la función g de x, en realidad, es un término, la podemos relacionar, con otra función, f, por e, a la x, poniéndole ahí, kx, de x, la integral, primero partido por, raíz de 2pi, y nos vamos a dar cuenta, que, este factor exponencial, con el otro, lo vamos a poder relacionar, lo vamos a poder juntar, y lo que vamos a estar observando, es que, nuestra integral, es básicamente, f de x, lo juntamos acá, nos va a quedar, e a la, i, k, menos, y a, de que estamos factorizando, o sea, aquí tenemos, i, kx, más, a, x, factorizamos primero, por x, factorizamos por x, y aquí nos va a quedar, i por k, más a, pero también queremos factorizar, por i, entonces, ix, por k, y para que nos dé menos, tenemos que poner menos i, por a, entonces todo esto, es básicamente lo mismo que está acá, cuál es la idea que estamos haciendo acá, es simplemente darnos cuenta que, lo que está apareciendo acá, es básicamente, agarrar, la transformada de Fourier, de la función, de la función x, f de x, pero en vez de evaluarlo directamente en k, como una variable real, la vamos a evaluar, en una variable que sea, k, menos, i por a, o sea, le vamos a dar, un pequeño, contribución, en el eje, de la parte imaginaria, entonces, eso es una de las cosas importantes, que va a empezar a aparecer acá, que nuestra, transformada de Fourier, de esta función, que tiene un decaimiento exponencial, equivale, a una transformada de Fourier, donde, en vez de evaluarlo, en un valor k, 100% real, a la transformada original, a la que no tiene el decaimiento exponencial, equivale a agregar, un término, eh, imaginario, una contribución imaginaria, como les decía, si a, es mayor que cero, tenemos un crecimiento exponencial, y si a, es menor que cero, tenemos un decrecimiento, decrecimiento, o una disminución, que decae exponencialmente, ¿qué significa esto? Interpretación, post, métodos físicos, métodos matemáticos, es el hecho que, de nuevo, mecánica cuántica, tereo cuántica campo, termodinámica, mecánica estadística, muchos de los términos, asociados a cantidades físicas, se pueden extender, a la parte compleja, y entregan, efectos físicos, observables, por ejemplo, las partículas, nosotros sabemos que las partículas, tienen masa, donde, la masa en general, es un término real, todos sabemos que tienen masa, un kilo, lo que sea, cuando estamos hablando de partículas, subatómicas, fundamentales, o en mecánica cuántica, a veces los sistemas cuánticos, tienen transiciones, y esas transiciones, se pueden, modelar, agregándole, un término, imaginario a la masa, o sea, el hecho de que una partícula, sea estable, significa que, su masa es 100% real, y que una partícula, sea inestable, o sea que, posteriormente decaiga, a otros estados más ligeros, está asociado, a la aparición, de que la masa, de una partícula, es realmente, lo que se conoce como, tiene una perturbación, debido, al plano complejo, se tienen, lo que estamos viendo acá, lo que estamos viendo en la, lo que estamos viendo acá, el decaimiento exponencial, o el crecimiento exponencial, va a estar asociado con, en el caso de partículas cuánticas, con lo que se conoce como, la tasa de decaimiento, entonces, de esa manera, podemos, trabajar, un sistema, físico, sabiendo que, en realidad, la masa, ya no es una variable real, sino que una variable compleja, y de esa manera, incluir, fenómenos como, la desintegración, desintegración, en el caso de desintegración, radiopí, o desintegración, en el contexto de física, de partículas fundamentales, entonces, todas esas cosas, si se están dando cuenta, solamente las estamos sacando, las propiedades de la transformada de Fourier, los que están haciendo mecánica cuántica, ya saben, de que la transformada de Fourier, aparece, tal vez no se la han nombrado, probablemente tal, como transformada de Fourier, pero la relación entre, el espacio y configuración, X, de un sistema cuántico, es la función de onda, y, el espacio y momentum, de la función de onda, están relacionados, por una transformación, de Fourier, y, que la función de onda, y el principio de certidumbre, todo eso, son propiedades que están, en este contexto matemático, bien, entonces, de nuevo, podemos aplicar lo mismo, a nuestra gaussiana, digamos que ahora, tenemos una población, donde la población, sufre, un, factor de caimiento exponencial, como vemos esa transformación, esa, esa, justo esa función, no la tengo en el matemática, pero la podemos escribir, no nos demoramos nada, simplemente es cosa de agregar, para que visualicemos la, el término, vamos a ver aquí al final, no la había agregado, porque, no, 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 lo que vamos a hacer es agregar, vamos a quitar el término mu, ya la vamos a tener centrada, para simplificar el cálculo, vamos a quitar el término, que tenemos ahí, y simplemente, a nuestra exponencial, le vamos a agregar, que tiene un factor, de caimiento exponencial, lambda por x, entonces, en este caso, lambda por x, vamos a poner, cuánto vale lambda, para que vean, cómo es la distribución, vamos a partir en cero, para que, lo vean de la mejor manera, entonces, en este caso, claro, si lambda es igual a cero, tenemos nuestra distribución, gaussiana como es, y si lambda, es distinto de cero, vamos a ver, cómo, bueno, aquí tendríamos que reajustar, un poco el, vamos a poner, en, uno, vamos a ver, cuál es el efecto, de que cambie lambda, en este caso, lambda positivo, significa un crecimiento exponencial, y como ven, nuestra gaussiana, ya no es directamente, lo que era antes, simplemente simétrica, sino que ahora, tiene algún nivel, de asimetría, lo voy a poner, para que, no moleste, se autorrestale, pero claro, si nosotros cambiamos, el valor de lambda, vemos cómo nuestra, gaussiana, parece que se estuviera, desplazando, pero, si calculásemos, otros términos, relacionados, no la, de variación estándar, sino, otros términos que son la, bueno, en inglés, scrutinous, no me acuerdo el otro, que nos dicen, cuánto es la simetría, de una distribución, estaríamos viendo, de que tiene un cierto nivel, de asimetría, que no es un promedio, más o menos un valor, sino que, depende si está, por arriba del promedio, o por debajo del promedio, cómo están distribuidas, las poblaciones, muy bien, entonces, ese efecto, es lo que, vamos a ver acá, que si tenemos, una distribución, que ahora, tiene ese término, lambda, extra, y quisiéramos calcular, lo que es la transformada de Fourier, no necesitamos calcularla, de nuevo, desde primeros principios, porque, ya sabemos la relación, que existe entre, el decaimiento exponencial, la función original, y podemos calcular, nuestra función, súper rápido, o sea, en este sentido, nuestra función, g de k, que es la de acá, la transformada de Fourier, de esto, va a corresponder, a la transformada de Fourier, de nuestra función original, pero evaluada, en k, menos, y lambda, y en ese sentido, simplemente, haciendo el álgebra, ahora que tiene, el término complejo, si expandimos, este cuadrado, este cuadrado, nos va a tirar, un factor, k cuadrado, más lambda cuadrado, por sigma, y sobre, en general, va a aparecer un término, dos veces, aquí me falta un término, sigma cuadrado, lo tengo que corregir, pero sería un término, dos veces, lambda por k, y lambda k, que se cancela, con el dot abajo, y etcétera, etcétera, sea como sea, igual, un decaimiento exponencial, o un crecimiento exponencial, se manifiesta, también, con algún tipo, de rotación, en el plano complejo, de la transformada de Fourier, pero aparte, también modifica, la forma de la gaussiana, porque ahora, parte de un valor fijo, cuando k igual a cero, esto parte desde, e a la menos lambda cuadrado, o sea, ya tiene un factor, por fuera, en este caso, constante, global, una normalización global, y sobre eso, ocurre nuestra gaussiana, nuestra gaussiana en k, y aparte, tiene todo efecto, debido a la rotación, en el plano complejo. Bien, ya para ir cerrando, las distintas propiedades, aparte, porque se nos está acabando el tiempo, el, otra cosa, que es súper importante, y esto sí, está relacionado, con mecánica cuántica, en el, en el núcleo, de la mecánica cuántica, es lo que se conoce, como la fórmula de Parseval, la fórmula de Parseval, nos dice, que, hacer una transformada de Fourier, no es simplemente, agarrar una función, multiplicarla por otra, e integrarla, sino que, se van a mantener, ciertas propiedades, de la función original, que, la transformada de Fourier, también las va a mantener, ¿qué significa eso? por ejemplo, que, en el contexto de, la transformada de Fourier, la transformada de Fourier, módulo cuadrado, y, la función original, módulo cuadrado, ambas, tienen, el mismo valor, si es que las integramos, entre menos infinito, y más infinito, o sea, tenemos una cantidad, que se conserva, entre, la función original, y la función transformada de Fourier, eso, ustedes en mecánica cuántica, lo han visto, y en cierta forma, está relacionado, con la normalización, de la función de onda, que la normalización, de la función de onda, que cuando hacen el módulo cuadrado, le entrega la probabilidad, y si esa probabilidad, la integran sobre todo el espacio, les va a decir, cuántas partículas hay, y si tienen solo una partícula, esa normalización, va a ser igual a uno, va a dar lo mismo, si la integran, en el espacio, de posición, o en el espacio, de momento, ya que, sea como sea, no están manteniendo, están conservando, el número de partículas, ya sea, si la están viendo en el espacio, o si la están viendo en el momento, y eso es una de las propiedades, que nacen, en parte, en la, transformada de Fourier, también la comparte, esta propiedad, con la serie de Fourier, ustedes la pueden demostrar, aquí la vamos a ver, para el caso de, la, serie de Fourier, propiamente tal, o sea, la transformada de Fourier, propiamente tal, entonces, que nos dice, la fórmula de Parseval, o el teorema de Parseval, fórmula de Parseval, nos dice, que, si calculamos, esta integral, debería corresponder, entre menos infinito, del módulo de X, del módulo cuadrado, de X, entonces, aquí ustedes pueden ver, primero que nada, que, el módulo cuadrado, de un número complejo, si se acuerdan, es, el número complejo, por su, complejo conjugado, y por lo tanto, aparte, nosotros sabemos que, la transformada de Fourier, es, 1 partido por raíz de 2pi, por la integral, de, f de X, por e a la i, k de X de X, por otro lado, f conjugado, de k de X, es la integral, de 1 partido por, raíz de 2pi, de f de X, por e a la menos, y, k de X de X, de lo que vimos, al principio de la clase, entonces, si hacemos, el módulo cuadrado, de la transformada de Fourier, lo que vamos a estar obteniendo, es la multiplicación, de estas dos integrales, ambas son integrales, sobre, de X, pero recuerden, que una integral, la variable integración, es una variable muda, nosotros podemos renombrarla, sin ningún problema, entonces, básicamente, eso que está ahí, es básicamente, 1 partido por, 2pi, ya que es la multiplicación, de la 1 partido por, raíz de 2pi, al cuadrado, y después tenemos, dos integrales, la integral, en X, y la integral, en Y, que es, lo que estamos renombrando, esto que está acá, eso por un lado, nos va a dar, f de X, la otra función, f de Y, y después, nos van a quedar, las dos exponenciales, E a la Y, KX, por E a la, menos Y, K por Y, de X, de Y, que son las dos integrales, las hemos juntado, que de bueno, sacamos con eso, que, esto que está acá, es, E a la Y, K, X, menos Y, y ahora, nos están pidiendo, que integremos, sobre, la, sobre de K, entonces, básicamente, esa integral, de la que queremos, f de K, módulo cuadrado, de K, es igual a, la integral, le voy a poner acá afuera, de K, de, la integral, la doble integral, de F, X, de F, Y, por E, y el factor, uno partido por, dos pi, E a la Y, K, X, menos Y, por, de X a, de Y, y de nuevo, por el mismo hecho, que estamos integrando, sobre varales distintas, yo podría decidir, integrar primero, sobre de K, y posteriormente, sobre de Y, que vamos a lograr con eso, que vamos a tener el factor, la integral de X, y, la integral de Y, de F de X, F de Y, paréntesis, uno partido por, dos pi, por la integral, que va a ser la integral de D, de K, de E a la Y, K, X, menos Y, de K, cierro paréntesis, de X, de Y, ¿qué estoy logrando acá? y ustedes, esto lo vimos en la clase anterior, esto que está acá, corresponde, a la delta de Iraq, X, menos Y, y una de las propias de la delta de Iraq, que vimos en la clase anterior, de forma rápida, es que si yo integro, F, en este caso, F de, de X o de Y, vamos a poner, F de Y, en, o F de X, mejor, F de X, X, menos Y, integrado sobre de X, esto nos va a dar, F de Y, evaluado donde la delta se hace cero, aquí estamos obteniendo eso, si hacemos la integral en Y, primero, nos va a tirar, el valor de la función, evaluado en X, o sea, eso que está ahí, es básicamente, la integral, sobre X, de F de X, por, el otro término, o sea, la integral de de Y, la voy a poner acá, paréntesis, o, más que paréntesis, como cambio el color, con el naranjo, entonces, paréntesis, la integral, de F de Y, de la delta, X menos Y, de Y, cierro paréntesis, cambio el color, de X, y eso que está ahí, nosotros ya sabemos que, corresponde a, F de X, y por lo tanto, nuestra integral, corresponde, a F de X al cuadrado, que es exactamente igual, al módulo cuadrado, de X, y tenemos lo que es, esta propiedad, de, la, fórmula de Parseval, que nos dice que, los módulos cuadrados, las integrales, de los módulos cuadrados, de la función original, o de la transformada de Fourier, son exactamente iguales, no perdemos, ese nivel de información, las fases complejas, ya que en principio, F de X, y F mayúscula, y F núclea, podrían ser números complejos, se van a perder, pero, el módulo cuadrado, se mantiene igual, en ambos casos, muy bien, aparte, de la fórmula de Parseval, que es sobre la transformada de Fourier, exclusivamente, de una función, existe una segunda fórmula, de Parseval, que es aún más general, y esta, debido por el tiempo, la vamos a dejar, para que ustedes la trabajen, hagan la deducción, ustedes mismos, pero, es básicamente, el mismo procedimiento, que acabamos de hacer, pero en este caso, lo que nos dice, la fórmula de Parseval, la segunda fórmula de Parseval, es que la integral, de la transformada de Fourier, de una función F, por, la transformada de Fourier, conjugada, de una función G, va a ser exactamente igual, integrado sobre el espacio K, va a ser exactamente igual, a la integral, de F, por G, integrada sobre el espacio X, esto, que están haciendo aquí, en el espacio de configuración, o en el espacio K, o en el espacio de momento, en mecánica cuántica, es cuando ustedes logran, obtener las proyecciones, cuando proyectan, un estado cuántico, la función de onda, sobre otro, básicamente, están realizando, este tipo de procesos, podrían haberlo proyectado, en el espacio de configuración, si está interesado, en algún tipo de, de observación, que dependa de la posición, o en un observable, que está relacionado, con el momento, o la energía del sistema, entonces, todas esas cosas, si se dan cuenta, se empiezan a entrelazar, al nivel de, la matemática, que está por debajo, y la, en este caso, la mecánica cuántica, que es el curso, que es lo más probable, que están haciendo en paralelo, con esto, que están acá. Muy bien, entonces, ya para terminar la clase de hoy, esto es todo lo que, vamos a ver de transformada Fourier, ya la siguiente clase, vamos a empezar, con lo que son, las ecuaciones diferenciales, parciales, que son útiles, en el contexto físico, probablemente, y, bueno, ah no, me queda, el último punto, yo pensaba que, vamos a ser rápido, porque nos quedan tres minutos, entonces, otra cosa que es importante, y esto lo vamos a ver, de hecho, con la ecuación de diferenciales, parciales, antes de, de ir cerrando la clase de hoy, el hecho de que, la transformada Fourier, no podemos poner cualquier función, no le podemos calcular, la transformada Fourier, a cualquier función, que queramos, la función, tiene que cumplir, algún tipo de, restricción, de propiedades, para que, la integral, sea una integral convergente, y estas son, propiedades súper básicas, si se dan cuenta, si queremos que la función, f de x, tenga transformada Fourier, lo primero que necesitamos, es que, la integral de su módulo, sea finita, no vaya a infinito, o sea, tiene que ser, tiene que estar acotada, por, una constante c, eso está relacionado, en parte, a que, como la transformada de Fourier, es la función f, por e a la y, kx, si le sacamos el módulo, esto tiene módulo 1, la exponencia es compleja, entonces, básicamente, estamos, restringiendo, que la integral, tiene que estar, por lo menos, no puede ser más grande, que un cierto valor, eso va a implicar, que, si existe este número c, que acota, la integral, eso significa, por lo menos, que, el módulo, de la integral, va a corresponder, va a ser menor que eso, y por lo tanto, vamos a tener, que el resultado, va a ser una cantidad fina, no va a ser un número infinito, que es importante con eso, es que, muchas de las cosas, que vamos a empezar a ver, que son de ecuaciones diferenciales, parciales, requieren, que la solución, tenga, o primera derivada, o segunda derivada, o más derivada, dependiendo del sistema físico, o sea, por lo general, en los sistemas mecánicos, o de vibraciones, las funciones, uno calcula, segundas derivadas, de funciones, en sistemas más complejos, por ejemplo, en el caso de ondas gravitacionales, cuando se, escriben las ecuaciones, de movimiento, para las ondas gravitacionales, aparecen términos, que son derivadas cuartas, de distintos parámetros, de la onda gravitacional, y eso ya, es una ecuación diferencial, mucho más difícil de lidiar, nosotros no nos vamos a quedar, con ecuaciones diferenciales, de orden 2 solamente, pero el punto es que, la gracia de la transforma de Fourier, es que, nos ayuda a simplificar, o, va a ser una herramienta, muy útil, a la hora de resolver, ecuaciones diferenciales, por ejemplo, si alguien quiere calcular, la transforma de Fourier, de la derivada, de la función, esta integral, se puede resolver, se puede integrar, directamente, haciendo integración, por partes, entonces, en este sentido, es completar el cuadrado, o sea, la derivada de x, de f, por e a la ix, lo que estamos haciendo, podemos descomponer, y nos van a salir, los términos, que posteriormente, integramos, y esa integral, por parte, nos va a tirar, los términos, que son, en el borde, o sea, en el borde, de los límites de integración, o sea, cómo se comporta la función, en menos infinito, y en más infinito, que tenemos acá, y después, la otra parte, de la, de la integral, por partes, que, está relacionada, con la derivada, de e a la ix, por eso, aparece un término, ix, en frente de la integral, ¿qué va a implicar esto? si queremos, que esa derivada exista, necesitamos, que la función, f de x, sea, cero en infinito, que se vaya, a cero en infinito, porque si no, vamos a tener, este problema, del e a la ix, donde x se va a infinito, que es una cantidad, aunque no crece, pero, si, es una cantidad, que no converte, va a estar dando vuelta, en un círculo, y no vamos a ver, cuál es el valor final, eso va a implicar, que si, tenemos una función, que aparte tiene, integral, del módulo, menor que un cierto valor, y aparte, se va, en infinito, se va a cero, nos va a dar, que la transformada, de Fourier, y vamos a poner, esta f, para decir, que es la transformada, sobre la función f', la transformada de Fourier, de la derivada, de la función, va a ser simplemente, menos i, por k, por la transformada, de Fourier, de la función original, sin derivadas, eso, significa, que, si queremos calcular, la segunda derivada, o la tercera derivada, o la derivada de orden n, se va a traducir, en, potencias, del parámetro k, vamos a poder transformar, de esta manera, una ecuación diferencial, cuando lo veamos en su momento, o sea, por ejemplo, que tenga la derivada, la ecuación diferencial, la derivada de x cuadrado, de, de la función f', más la derivada de, la derivada de, de x, más fi, igual a c, por ejemplo, una ecuación diferencial, que hacía, que tirar al ojo, en el espacio de Fourier, o sea, si transformamos, esta ecuación diferencial, en términos, de las transformadas de Fourier, esto nos va a tirar, que, el primer término, va a tirar, menos, k cuadrado, por, la función transformada, el segundo término, nos va a tirar, un término, i por k, o sea, menos i por k, por la transformada, el segundo término, simplemente la transformada, y bueno, el resto, lo que sea. ¿Qué estamos haciendo de esto? Nos estamos dando cuenta, que en realidad, una ecuación diferencial, en el espacio de Fourier, corresponde simplemente, a un polinomio, si se dan cuenta, esto que está acá, va a ser, uno, más, menos, ik, menos, k cuadrado, entonces la solución, vamos a decir, la solución, de esta ecuación diferencial, es directamente, lo que está acá, el polinomio, uno partido por el polinomio, de ahí, falta solamente, calcular lo que es, la transformada de Fourier inversa, para encontrar, la solución, de la ecuación diferencial, y eso es una de las ventajas, que también hace muy útil, trabajar con transformada de Fourier, como herramienta, para resolver, ecuaciones diferenciales, que vamos a empezar a ver, y a la próxima clase, muy bien, ejercicios para que practiquen, para que se vayan preparando, para la prueba, básicamente, calcular un par de, transformadas de Fourier, y le pueden sacar, las propiedades, importantes, ya que, dependen de esos parámetros, lambda, y los parámetros, para que, los vayan trabajando, bueno, entonces, vamos a dejar la clase hasta acá, si tienen dudas, preguntas, me las dicen después, o ahora, por mientras voy parando la grabación, amb el otro, cambiando la carga, y el otro, que si se despeñese, y le pumps a estar acá,